Bienvenido a este podcast en donde en los próximos 30 minutos escucharás temas de videojuegos cuidadosamente seleccionados para que disfrutes y conozcas como este género ha evolucionado. Del Beat a la Orquesta es un podcast especialmente dedicado a hablar de los compositores de la música de videojuegos de ayer y de hoy en donde te contaremos su trayectoria y su gusto por hacer música para videojuegos. También conoce qué es lo que se está haciendo en nuestro país sobre la composición de música de este género y otras corrientes experimentales que giran alrededor de los videojuegos. Porque los videojuegos no solo se juegan, también se escuchan. Bienvenidos a un capítulo más de su podcast de música de videojuegos del Beat a la Orquesta en el capítulo número 61 de nuestra cuarta temporada y al tercer capítulo correspondiente a nuestra cuarta temporada. Hoy no hubo introducción de Colectivo Chipotle, estamos preparando más material, estamos preparando más propuestas también que nos acaban de llegar. Entonces vamos a guardarlas un poquito y pues vamos a entrar directamente con nuestro capítulo de hoy. Entonces nos presentamos de mi lado derecho, ahora sí, presente. Presente. La señorita Maizan y ella en los controles y Anuar Sánchez al frente de los micrófonos que hoy también nos vamos a repartir muy bien los micrófonos porque en este capítulo vamos a hablar de una compositora muy reconocida en Japón. Yo creo que es de las pioneras, de las que más están sobresalido en cuanto a lo que es la historia de la música de videojuegos y que pues en este año está celebrando sus 25 años de carrera. Nos referimos pues obviamente a la señora compositora, señora en el aspecto así de imponencia que tiene, la música y compositora Shimomura Yoko, que bueno ustedes mucho la han de reconocer. Yo creo que donde se hizo más, pero por así como que más famosa fue en la elaboración de la música de Kingdom Hearts, aunque ya tiene una trayectoria muy bien reconocida y que vale la pena ir escuchando. Entonces vamos a escuchar uno de los primeros temas en los que colaboró Shimomura Yoko. En sí y cronológicamente el primer videojuego que musicaliza Shimomura Yoko para la marca Capcom fue un videojuego también muy raro, un videojuego, uno de los primeros RPGs de terror que se llamó Sweet Home. Hay muchas reseñas muy interesantes sobre este videojuego y cómo se enmarcó dentro de uno de los primeros videojuegos de terror y que pues aquí en el continente americano fueron muy pocas veces escuchados o muy pocas veces jugados o ya tomados en cuenta. Pero bueno, de hecho lo que estamos escuchando de fondo es el soundtrack de la música del videojuego Sweet Home, contenido en una colección de Game Zone Music, la Box 1500, una producción que comprende muchas pistas de los primeros videojuegos por ahí de los años 80's, este si no me equivoco es de 1989. Es allí donde Shimomura Yoko hace su primera aparición y pues ahí empieza su carrera como música compositora de videojuegos, incluso, bueno, haciendo mención un poquito de la biografía de ella en Wikipedia, relata un poquito acerca de cómo sus profesores se sorprendieron cuando ella dijo que quería hacer música de videojuegos y mandó sus demos a varias casas productoras. Me imagino que por ahí estaba Enix, me imagino que estaba en aquel entonces, ¿cuáles eran las más fuertes? Pues Enix, Namco, Capcom, Capcom, Konami también y pues recibiendo solamente respuesta de Capcom para pues escucharla y pues ofrecerle, ¿no? Su primer chamba, ¿no? Que fue esta de Sweet Home. Posteriormente ya hizo algo más reconocido que fue Street Fighter. Kon, este, también mencionamos, ella usa varios seudónimos. El más reconocido es Pi. Después entra junto con la agrupación de Alf Laila, que ya hicimos un capítulo dedicado a esta agrupación en la segunda temporada y que, bueno, allí se hace la música de un videojuego muy famoso que es Street Fighter. Vamos a escuchar el primer tema, que es el tema de Blanca, que tiene una anécdota muy curiosa, ¿verdad, señorita Maison? Vamos a comentarla regresando de escuchar el tema. Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 Regresamos, pues el tema que acabamos de escuchar fue el tema de Blanca, pues reconocido por todos obviamente. Este tema viene del álbum que se llama Street Fighter II Instrumental Version. Esta es versión instrumental porque hay dos ediciones de este álbum que se llama Sing Street Fighter. Una versión con voz, con letra de cada uno de los temas. Y esta versión que es como que la versión karaoke o la instrumentada de los temas cantados del videojuego de Street Fighter II. Fue editado en el año de 1993 y pues obviamente fue parte de lo que fue la compositora Shimomura Yoko. En esta parte de los temas de Blanca, de Ken y que fue uno de los primeros trabajos de esta grandiosa compositora. Pues de su biografía, no vamos a decir mucho porque pues esa la pueden encontrar en Wikipedia como ya mencioné hace rato. Solamente pues vamos a dar los lineamientos generales. Ella nace en el año de 1967 y egresa de la Universidad de Música de Osaka. Órale, los osaqueños a todo lo que dan, ¿verdad? Kondo Koji también. Kondo Koji también, sí. De la misma universidad donde fue egresado Kondo Koji. Incluso también trabaja con él, que es el tema que vamos a escuchar a continuación. Pero antes de eso, pues vamos a hacer un poquito de mención, de profundizar un poquito más en la biografía de Shimomura Yoko. Esto lo vamos a hacer basados también en un especial de un boletín 2083 que lo recibimos como miembros de esta asociación de música de videojuegos. Que pues dedica en su volumen número 7, este número lo dedica a Shimomura Yoko. Festejando precisamente sus 25 años de música, de carrera profesional. Y pues les comentaba, aquí la señorita Maizan nos va a contar la anécdota de en qué se inspiró para componer el tema de Blanca, según aquí el boletín. Asa de color verde. Asa. Asa de bolsa de papel. Bueno, aquí en el boletín nos cuenta que aquí con tradición de la señorita Maizan, no me digan todos, hay más, que ella iba en el metro cuando de repente vio una bolsa que yo creo que se imaginó que era Blanca hecha pelota, ¿no? Y de ahí tomó la inspiración para hacer el tema de Blanca. Es curioso, ¿no? Como uno como músico transforma los objetos o las cosas que ve, por eso de ahí dicen que de cuál fumaste o no sé. Pero así funciona el talento, ¿no? De los compositores generalmente. De cosas totalmente abstractas surgen temas muy interesantes y a veces muy famosos, ¿no? Entonces, este, es parte de lo que aquí relata el boletín, muy, muy, muy curioso. Pero, pues, ¿qué más nos cuenta el boletín acerca de Shimomura Yoko, señorita Maizan? Bueno, este boletín versión volumen 7, este, enfocó en Shimomura Yoko, este, este, ando yo creo que 25 aniversario de su carrera. Y aquí, este, pues, como su vida de compositora o más bien cómo entró al mundo del músico, como música. Y tal, 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 como estilo de entrevista. Aquí hay unas, como, reseñas de biografía sur. Muy interesante, que ahorita las vamos a ir mencionando más adelante. Mientras, pues, vamos a escuchar el segundo tema, si no se nos va el tiempo. El segundo tema está inspirado, o más bien está extraído, de su última producción. Bueno, más bien su último, sí, su última producción discográfica, que más bien es como un compilado. Es la segunda parte, que se llama Memoria. Este álbum acaba de salir, recientemente salió en 2014. Y el tema que vamos a escuchar es de este álbum, que pertenece a un videojuego que se llama Mario RPG. Y este, Super Mario RPG. Y el tema se llama Beware the Forest Monstrum. ¡Suscríbete al canal! 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 Regresamos. El tema que acabamos de escuchar fue Beware the Forest Monstrum. ¡Suscríbete al canal! 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 La primera se llamó Dramática y que pues también eran los mejores temas de Shimomura Yoko en versiones arregladas para orquesta que generalmente no habían sido publicados anteriormente ni en los soundtracks originales o se hicieron rearreglos de los temas que ya fueron escogidos sobre toda la trayectoria de esta compositora. Entonces, pues vamos a darle un poquito de velocidad a esto si no nos gana el tiempo. Ya ahorita escuchamos dos de sus producciones más, como les diré, más antiguas o de mayor relevancia. Ahora, vámonos con otra producción muy famosa que seguramente muchos de nosotros de la generación de ahí, de que vivimos el PlayStation, vivimos de un clásico también ya, Parasity. No tengo que decir mucho. Vamos a escuchar el tema de Aya. Este tema en una versión no escuchada que es de piano solo y que es solamente contenida en el álbum de Memoria, su última producción. ¡Gracias! 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 Del beat a la orquesta. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta. El tema que acabamos de escuchar, pues fue también de un clásico de quienes jugamos PlayStation. ¿Quién no recuerda esa área de obertura en el videojuego de Parasitive? Y que bueno, después, este... y esa escena en donde todos se queman en la ópera. ¡Híjole! A mí me quedó... yo me quedé con la boca abierta cuando vi eso, todavía era medio mocoso. Entonces, ¡oh! Increíble, ¿no? Me impactó realmente cuando entró PlayStation y sacó toda esta gama de CGI's tan... pues ya, ahorita ya se ven prehistóricos. Pero en su momento, ¡híjole! Se vivía increíblemente. Y pues la música de Shimomura Yoko. Y también, yo creo que fue uno de los videojuegos que más me gustó porque relacionaba la música. Entonces, este... a partir de ahí, pues empecé a también seguirle la pista a esta compositora. Y pues también fue uno de los videojuegos que la destacó y que la marcó, este... así como de las más importantes compositoras en nuestros días. El videojuego Parasitive, vamos a recordarlo, este... El soundtrack aparece en el año de 1998, publicado por DigiCube. Y, este... y bueno, pues ¿qué les puedo decir? Todavía se puede ver en algunas tiendas en línea, este... donde se puede comprar. Este... posteriormente... Ya Shimomura Yoko es reconocida y después, este... empieza a hacer la música de un videojuego que también muchos de ustedes han de recordar. Sobre todo por los personajes que... ¡Walt Disney en los videojuegos! Entonces, ya saben de qué estoy hablando, de Kingdom Hearts. Entonces, también Shimomura Yoko hace la música de este videojuego y, pues este... curiosamente, pues también destaca mucho, ¿no? A la fecha es muy querido y muy interpretado en los conciertos de música de videojuego. El tema de Kingdom Hearts, aunque ese no es del tema Hikari, aunque no es de Shimomura Yoko, este... Toda la demás música incidencial es parte de ella, ¿no? Y, pues, que también yo creo que fue un soundtrack muy bien elaborado porque encaja muy bien en las escenas, en los ambientes. Y, pues, precisamente también hecho por esta gran compositora que celebra sus 25 años. Entonces, pues, vamos a cerrar este capítulo. No sin antes, pues, recordarles nuestros medios de contactos. Recuerden nuestro Twitter, que es este... Vitorquesta.blogspot.mx Perdón, ese es nuestro blogger. Perdón, sí, sí. Nuestro Twitter, porque en Twitter tenemos nuevos seguidores. Aquí tenemos a... John Sevigny. A... Egro... Egroj de Ogre. Y compita culto, son también este... Followers. Un saludo también a Greg Tartle, que ahí nos manda un saludo y que le gustó mucho el capítulo 60. A Fernando Romero también, nuestro fan escucha de Chile. Muchos saludos a Fernando. Y también a Leonardo Rodríguez, son nuestros nuevos seguidores. Muchas gracias por estar en contacto y escuchándonos. También, muchos saludos a nuestros seguidores en la plataforma de Spreaker, que es la plataforma principal de este podcast. Les recordamos también nuestra página de Facebook, que es Coleccionistas de Videojuegos en México. Y la página del podcast, del Vita La Orquesta, que también en Facebook la van a encontrar. Nuestro correo electrónico, vitorquesta.gmail.com Y pues nos pedimos con este tema, que se llama The Stati, que es del videojuego Kingdom Hearts. Bye bye. Señor Tamayi-san, muchas gracias. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Del beat a la orquesta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!